Con misas en varios países del mundo se recordará el 15 aniversario del fallecimiento de Luigi Giussani, quien fundó en los años 50 el movimiento católico Comunión y Liberación. En Roma lo recordará con una misa el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Nuestra pregunta me había colpido en la vida como esta. C'è stato un solo uomo al mundo que me poteva responde poniendo una nueva pregunta. ¿Cuál vantaggio habrá el hombre si ganará el mundo entero y luego perderá se está? ¿Qué cosa puede dar un hombre en cambio de sí? No hay ninguna pregunta me sentí rivolgir así, que me había dejado como el fiato mozato, como esta de Cristo. Don Giussani a nosotros nos ha comunicado el cristianismo mostrando que se vive mucho mejor, que se responde mucho mejor a los desafíos de la vida, a los dramas del vivir, a las cosas bonitas que suceden en la vida cuando uno encuentra a Cristo. El pensamiento de Luigi Giussani ha impactado a personas de todo tipo. También al Papa Francisco, como recordó durante un gran encuentro con Comunión y Liberación en 2015. El referimiento a la heredidad que nos ha dejado Don Giussani no puede reducirse a un museo de recuerdos, de decisiones presas, de normas y de conductas. Luigi Giussani falleció a los 83 años en el año 2005. El entonces cardenal Josef Ratzinger celebró su funeral en Milán. Desde 2012 está en marcha su proceso de beatificación. Teólogos y expertos están recopilando testimonios sobre su vida y estudiando sus obras para proponerlo como un modelo de santidad. Este año también se cumplen 38 desde que la Santa Sede reconoció a Comunión y Liberación como Asociación Internacional de Fieles. Hoy en día el movimiento está activo en 90 países.